hola hola muchachos y muchachos vengo con otro videito yo más aquí a este canal muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y a todos los que me dejan sus lindos comentarios no saben cuánto cuánto amo sus comentarios ok les traigo esta comprita que yo hice y quiero que corran que no se crean que vayan a su a su cbs pronto porque se van a acabar las ofertas o que yo cuando fui ya nomás quedaba esto y yo me lo traje bueno voy a empezar rapidito que primero compré los soft soaps estos están a 3 por 9 hay un cupón de 75 centavos de cada uno ok y aquí les voy a enseñar el recibito y están 3 3 3 cupón de 75 centavos y luego yo tenía acuérdense tener 15 dólares en y cbs entonces le di un y si vi de 5 dólares y pague unos 75 189 perdón y me regresaron tres dólares de aquí esos tres dólares los usé para hacer la comprita que estuvo súper buena ok déjenme les digo estos mochilos estaban a 49 centavos estas están grandecitas miren pues aquí está el soft top tienen que estar un poquito más grandes compré tres de 49 centavos cada una está de 14 99 la contré a 149 está está un poquito más grande compré estos cuadernitos como de legos estos costaban de carlos estos con 49 centavos también estos a estos este espejito que está aquí el espejito magnético y esto que es un pizarroncito también magnético estos me salieron a 19 centavos cada uno y compré estas otras binders chiquitos así miren compré dos esos estaban a 79 centavos me parece que así están chiquitos de un de un incho que eso fue lo que yo compré déjenme quitarlos de aquí porque si no se van a caer bueno yo compré eso déjenme les enseño el recibo si es que no se me ha caído por acá aquí está el recibo este ahí están las mochilas de 49 centavos estos centena de centavos son los binders chiquitos esta es la mochila grande de 149 el espejito y el pizarroncito 19 centavos y las dos libretas esas de lego a 49 centavos le di a los tres cv que agarre yo del soft soap y ya no se va a alcanzar a ver ok y pagué de mi bolsa 3 14 ok 3 14 yo pagué por cuatro mochilas un pizarroncito un espejo y dos cuadernitos y dos binders que ya los puse por un lado ok así que corran a sus cv es agarrar todos estos dios todo lo de summer y todo lo de escuela todo lo de back to school está a 90% de descuento ahorita es el momento cuando tienen que agarrar todo eso por si tienen hijos grandes que van a la escuela perdón a la escuela pues los compren ok bueno después me pasé a comprarlos a ahora vi los refills que les había dicho había un cupón de cinco dólares en el me parece en el png de este domingo que pasó es el domingo el último de este último domingo siempre me confundo chicas híjoles nunca puedo decirlo la verdad se me dificulta un poquito que aquí está a 5 99 cada uno el cupón de cinco dólares le di dos y un cupón rojo que me salió de un cupón de la caja roja que me salió de un dólar en la compra de cualquier cepillo que pagué unos seis y me regresaron creo que cuatro dólares dos por cada uno que es un límite de dos por caja por tarjeta perdón ok ya tenía cuatro dólares con y cv lo role a los hechos compré ocho hechos y usé cupones bobo que aquí están todos los hechos estaban a 3 19 en mi tienda si bien es el cupón de tres dólares de que sería este cupón o este cupón de tres dólares fue de comprabas 15 15 o más te quitaban tres dólares el cupón de 3 19 y 3 19 y 3 19 es el bobo no me lo dieron al máximo me lo de me lo ajustaron ok el cupón de este de cuatro dólares fue de los cepillitos oral b y usé el 25 por ciento de cv es porque yo no tenía más cupones o que yo nada más tenía tres cupones de bobo mi total fue de 359 y me regresaron el sueño 10 dólares donde están y dios mío me lo robaron no no es cierto aquí están ok este fue el miel de tres dólares en la compra de 15 más ok bueno entonces éste esta fue mi compra de cv es a yo gasté un total de como seis dólares de mi bolsillo este pero no gasté los 10 dólares de cv no los quise gastar porque me decían un dólar dos dólares entonces para acuérdense para poder usted poder agarrar todo el cv tiene que comprar exactamente lo que es entonces yo no me pude gastar mis otros 10 extra bucks ok no me gasté estos tres 10 dólares si yo me los hubiera estado no hubiera gastado nada ni de mi bolsillo pero pues recuerden que todavía tengo este 20 dólares ok que voy a usar la semana siguiente así que si ustedes gustan ir a hacer este deal yo estoy todo lo post bien en el vídeo anterior el soft soap esto y los edge si quieren ir a ver el otro vídeo anterior de mi compra futura en cv es para que vayan y pues agarren las ofertas ok muchachos pues apúrense váyanse a su cv es más cercano para que puedan agarrar estas ofertas ok cuídense mucho las quiero muchísimo muchísimo y no olviden suscribirse si son nuevos viendo mis vídeos suscríbanse habrá muchos más vídeos a donde les puedo ayudar y pues muchas gracias por los que dejan sus comentarios por sus likes y todas esas cosas bonitas ok cuídense mucho mi dios los bendiga bye